Cuando sientas deseos de dejarme, de una vez me lo dices de frente Si me dices también el motivo, que verás que sabría que no decerte No te vuelvo a instaurar en la vida, aunque sientas de veras Te dejaré, vale mucho que tal vez conoces y te queda la pura bella Porque yo aunque se muere en un tiro, y el amor que se va se me olvida No es que yo haya nacido de piedra, se acostumbra o no todo en la vida No va a ger una gota de alemán No va a ger una gota de alemán El amor que de mi se despide No es orgullo ni nada de nada Pero puede que nunca me olvide Vale mucho que estemos de acuerdo Quiero todo muy bien entendido Si tu amor es de veras sincero Yo también decirlo contigo Y el que juegue con cartas marcadas Que le toque sufrir el castigo Y no de ver una gota de llanto El amor que de mi se despide No es orgullo ni nada de nada Pero puede que nunca me olvide Y no de ver una gota de llanto Y ahora es el tema para todas las chicas